tocan rebotes en las bolsas europeas pero da la sensación de que es un rebote que cada vez está perdiendo más fuerza el ibex 35 ha llegado a subir más de un 1% pero ahora se revaloriza en torno a un 0 7% eso sí se aleja de momento de ese soporte que tiene en los 9.025 puntos aunque sigue cerca de este nivel y los analistas continúan advirtiendo de que la situación técnica es complicada hoy la jornada está siendo tranquila de fondo está toda la incertidumbre por la guerra comercial también por el brexit igualmente por ese enfrentamiento entre bruselas e italia pero podemos decir que no hay noticias concretas en esta sesión que estén afectando a las bolsas y los operadores deciden rebotar después de varias jornadas de números rojos dentro del ibex 35 prácticamente todos los valores cotizan en positivo y tenemos que destacar a celnex que un día más es el mejor valor del índice se revaloriza un 3% y acumula ya en el año una subida por encima del 44% las últimas noticias tienen que ver con un aumento de la participación de blackrock y además en el mercado continuo hay que hablar de esas fuertes subidas del 11% en natra después de que se haya mejorado la opa sobre la compañía hasta un euro por acción en cuanto a otros aspectos destacados los futuros estadounidenses a estas horas están subiendo levemente en torno a un 0 2% ayer se vivieron también caídas al otro lado del atlántico y los expertos de bolsamanía advierten de que tanto el dow jones como el standard and push están por debajo de soportes y que esto anticipa que los descensos podrían continuar respecto a los datos macroeconómicos hoy se ha publicado en españa el ipc que baja siete décimas de golpe en mayo y además también se han publicado las ventas minoristas que aceleran su crecimiento en abril hasta el 2% además en eeuu conoceremos el pib del primer trimestre